Para toda la gente que chingosa No amor No maltrate Aunque la maltraten Usted bendígalos En el nombre de Dios diga Que Dios los bendiga Que lo que me desees Te será triplicado ¿Quieres el pollito? Elmer te está viendo ¿Quién dice? Ahí Eso yo A ver ¿Quién dice? No amor Mira que se desiste Yo fui Ya activé las notificaciones ¡Ve esa niña! Tenga pues Que ella quiere comida Vaya Mírenla No Comerán Están extendidos No va a cortar Solo No hay Dice usted Nueve mil Va a ver ahorita Nueve Seguramente Seguramente La llama a él Me acuerdo Oigan Ya vamos a hacer Vlogs En YouTube Noticia Noticia Ya vamos a hacer Vlogs Ahí está Ya arranca Los motores No se puede escapar No se puede escapar Olancho No No se puede escapar Olancho Es Olancho Miren Miren D Olancho Ey yo Ey yo Ey yo Ey yo Gente esa es la página de Wendy Por favor Por favorcito Trátenmela bien Por favor Se los pido Ella es una muchacha humilde Ella es una muchacha ordenada Limpia Este Carismática Quiere los niños Que más descripción Les puedo dar De ellas No Les pido de favorcito Trátenme bien a Wendy Wendy no les hace nada Deja niña No me deja hablar usted Es que estoy comiendo Y la niña La niña no deja comer Pero Así son Así son los niños Ustedes saben Ustedes saben Que la persona Comprensiva Y que conoce El verdadero amor Tiene que cuidar A los niños Cielo Chile Aquí al bebé Claro Ya mi cielo Hola Gómez Bueno ya no voy a hablar Hola Melissa Lo siento Yo no voy a hablar Porque no es mi página Bye Yo lo que sé Que estoy comiendo tortillas Tortillas calientitas Wendy se le está escondiendo Porque Porque estamos en hora de cena Oigan que rico es comer en casa De veras Ya gracias a Dios Gracias a Dios Yo ya voy a tener más tiempo Para Para ellas Este Ya voy a hacer Más temprano El trabajo Ya me dieron Este Como les digo Gracias Ya me dieron Privilegios En el trabajo Para que Yo pueda Pasar más tiempo En familia Compartan Compartan Todos Por favor Ayuden a Wendy Compártanla Y Y les pido De favor Que Que la ayuden A crecer Esta es la página De ella La vamos a Esta página Escuchen bien Vamos a activar Las estrellas Para que se conviertan En dinero Vamos a hacer algo Enorme No para mi Para mi A mi descarten De este punto Yo lo hago Por ella Por su niña Por su familia Acuérdense Que en Honduras Esta perra La cosa De la pobreza En Honduras Nadie se escapa Claudia Álvarez Ten amor Ahí está Wendy Ya se está conectando Su gente Ya tiene Más de 100 personas Conectadas Dice que Cuando llegue a mil Se va Se va a aparecer En cámaras Así que Ustedes mandan Pilas Ustedes mandan Gente Ya Wendy Ya tiene Más de 110 Este Dice que Hasta que tenga El millón Dice que Se va a presentar En cámaras Verdad que Es mucho gente No Dice que Cuando llegue a mil Dice Quiere recobrar La página Anterior Porque la página Anterior Perdió la contraseña De su facebook Lamentablemente Ya no puede Entrar a la página De Lisette Romero Mari de Smich Felicidades Por tu amor Muchas gracias Déjame comer Por favor Te presento Erling Varela Saludos muy especiales Para el vecino De Plan del Cedro Un amigo mío Que se llama Erling ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién? Usted es que le gusta El aguacate ¿Quién?